Sí, sabíamos que aunque sea un rival de inferior categoría, pues más en su camps no iban a poner las cosas complicadas. El Betis ha venido aquí creo que con la seriedad que se debe afrontar estos partidos, que es intentando ir por el partido desde el primer minuto, así se ha visto creo que con un buen meta en la primera parte y ya nada más salir la segunda pues podemos cerrar el partido. No hemos seguido sin relajarnos porque en cualquier ocasión nos pueden meter un gol y bueno, contentos de pasar para la siguiente eliminatoria. Sí, sobre todo con equipos que juegan en su casa, saben en lo que juegan y si le concedemos un poco pues se pueden venir arriba y el Betis ya te digo que ha venido aquí a hacer un partido muy serio, a quitar esas dudas lo antes posible y así ha sido y bueno, pues muy contentos que nos vamos para Sevilla. Sí, también contentos por volver a ver Puerta, que bueno, que llevaba ahí una rachilla que no entraba y nada, contentos también por eso. Sí, tanto Borja como yo, pues cuando nos dan minutos pues lo intentamos aprovechar, sobre todo para ayudar al equipo, que es lo que importa realmente y bueno, eso es lo bonito que tiene este equipo, que en todas las posiciones pues tiene una competitividad muy buena y en el caso de Borja mío pues la misma. Bueno, sí, a mí desde que cambiaron el formato pues me pareció interesante porque bueno, así es tan ilusionante como para los equipos inferiores como para los de primera y segunda, que sabemos que la competición pues va a ser mucho más complicada y al final ganarla o el ir pasando rondas con rivales así, que ves la ilusión de la gente y ves todo lo que transmite esta copa este año, que es la primera, pues es muy bonito. ¡Gracias!